¡Suscríbete al canal! Si ya Mirta me está apurando, les empiezo a describir lo que tengo puesto, que es un equipo lindísimo en puro lino a rayas de Ana Rosati. Es un mini vestido tipo túrica con un palazo. Es divino, es súper cómodo y ya que llegamos les muestro las vandalias que son de tozone en peltre con este taco cuadrado. Son muy cómodas, muy lindas. Qué lindo equipo, ultra cómodo y súper verano por supuesto. Lo llevo con las joyas de Giovanna de Firenze. Tengo unas argollas fabulosas en plata. Miren qué lindas son. Así grandes, me encantan. Este colgante que me parece también fabuloso. Está hecho en raíz de rubí. Ahora León nos va a contar de qué se trata. Y este anillo que también. Puede ser un equipo. Miren qué lindo es. Si todavía no compraron el regalo del Día de la Madre, no se pierdan esto. Miren qué lindo que le quedaría a mamá. Bueno, ustedes saben que el color de mi pelo es de Revlon Professional. Muchísimas gracias. Gracias a Sandra Liz que cuida la piel de mi cara y mi cuerpo. Muchísimas gracias a Diego Ahumada que nos hace la foto. Nunca la nombramos a Diego. Las fotos de todos los programas que se suben a todas nuestras redes sociales. Y además parece que es furor entre las chicas de 15. ¿Hace unos bugs para las chicas de 15? Dice que a los 12 ya lo empiezan a seguir. Qué increíble. Bueno, felicitaciones. Me alegro mucho. Bueno, vamos. Títulos. Ya estamos. Bueno, quiero dedicar este programa y mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Laurencio Adot que se está recuperando muy bien. Me alegra tanto. Te mando un abrazo muy grande a vos y a todos los que están con vos. Miren qué divinas estas flores. Qué lindas son. Son del mercado de pétalos fabulosas. ¿No es cierto, León? Miren lo que son divinas. En este caso están también con, dicen mamá, por si se olvidaron. Miren qué bien podrían quedar. Unas rosas preciosas. ¿Cómo andamos, León? Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, estamos diciendo, ¿viste el regalo de último momento? Bueno, esta es la idea de hoy, desde Giovanna de Firenze, la idea de que tengan todos detalles para un día que para mí es muy importante, que es el día de la mamá. Yo podría decir que es como el mes de la madre, ¿no? Es el mes de la madre, claro, octubre. Pero el domingo es como... Muy especial. Es muy especial. Y te digo que a medida que pasan, uno empieza a tener canas, descubre qué importante es esa persona en nuestra vida. No hay duda, pero creo que si no, no estaríamos acá. Bueno, la empezamos a ver a Guadal, a nuestra modelo, que está divina, vestida con un equipo de Susana Ortiz. Muy bien. Y vamos a ver piezas en plata. Todo plata, raíz de perla y detalles combinados con oro, pero como un detalle. Divino esos aros. Esos aros son muy lindos, con volumen pendientes. Me gustan porque es como que acompañan el movimiento de la cara, ¿no? Exacto. Bueno, el movimiento genera... Claro. Le da un look al rostro, ¿no? Miren qué lindos. Muy lindos, ¿eh? Acá vemos una garantilla. ¿Y esto qué es la piedra central? ¿Es una piedra? Sí, es piedra. Es un cuarzo. Tiene como un brillo nacarado, ¿no? Exacto. Engarzado en plata, con una cadena bastante importante en plata, pero de alguna manera muy accesible al momento actual, ¿no? Perfecto. Aparte con presencia, linda, linda pieza. Con diseño. Tenés distintos anillos en plata, muy bien realizados, muy bien terminados, con detalles de oro. ¡Qué lindos son! Que acompañan. Esto es una colección nueva. ¡Ah! Y estos son preciosos también. Exacto. Son... Mirá los que son... Cada uno tiene un look especial. Mirá qué bien, mirá. Qué lindas estas pulseras, ¿eh? Sí, son distintas pulseras. Tenés una rígida, otra que tiene una forma distinta. Y cantidad de modelos, como decíamos, de anillos y de pulseras. Y en este caso es un rosario. ¿Un denario es este o un rosario? Un rosario. Bueno, León, un placer, como siempre, que estés con nosotros. Y bueno, le mandamos un beso a Marcela, que es la mami. Y a todas las mamás que nos acompañan constantemente, un beso grandote. Gracias, León. Muchas gracias. Gracias, León. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Colección de Rafael Garofalo, en Dona Moda. Y ya estamos pensando en el verano, en las vacaciones, en estas prendas prácticas, cómodas y también urbanas. ¿Por qué no? Miren esta blusa, cancherísima, con muchos usos y le podemos dar muchas opciones, con algo de transparencia. Este detalle en la manga, una manga debajo del codo, con tajitos a los costados. En este caso, Laura eligió ponerla dentro del jean, que tiene pequeñas perlitas todas bordadas. Miren qué lindo. Aparte, queda un calce espectacular. Es un jean pegado a la pierna, pero con estos géneros que tienen spandex, lo que hace que... O sea, acompañe la pierna, pero sin oprimirla. Divino este jean, muy lindo equipo. Y muy combinable, para usar no solo este verano, sino la próxima temporada. Y acá la vimos a Karina Monteleone, todo de blanco, en un marfil, en esta blusa, también. Con mangas importantes, con esta caída, tapando la cola, un poco más corta adelante, más larga atrás. En este caso, se acompaña con un pantalón clásico, blanco, corte de jean. También pegado a la silueta, pero muy confortable. Estos pantalones que hay que tener sí o sí para este verano. Y esta blusa también es un número que además se puede... Porque hay que pensar con claridad y comprar las cosas con inteligencia. Esto también lo podemos usar en la próxima temporada de otoño-invierno. ¡Gracias! 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 Bueno, están presentes ya hace tanto tiempo en el programa. Todo el mundo sabe lo que es el método FUX-PRECIS, pero siempre hay alguien que ve por el programa por primera vez. Siempre hay alguien que no sabe. Claro que sí. Bueno, es un método desarrollado por ustedes. Exactamente. Esos son 24 años de trayectoria. Y acá tenemos la prueba de vivienda. Sí, 84 años de tratamiento. Bueno, este tratamiento que no es solo para embellecer y que estemos jóvenes y divinas, sino para cuidar la piel. Preservarse a través del tiempo y también para la gente joven, que la gente joven puede preservarse a través del tiempo. Y curar algunas veces. Claro, y no venir cuando ya está mal, sino preservarse hacia el futuro también. Siempre partimos del TESUX-PRECIS, donde se testean los distintos componentes de los tratamientos. Y en base a la respuesta que nos da la piel, desarrollamos el tratamiento para cada persona y cada necesidad. Exactamente. Y para veganos, vegetarianos, personas con enfermedad autoinmune, pacientes con cáncer, celíacos, todos desde los 11 años pueden hacer nuestros tratamientos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí, sin duda. Vos tenés un caso vivo en tu cuerpo, ¿no? Así es. Bueno, justamente yo tengo el testimonio de que yo tuve acné desde los 11 años. Ajá. Tengo la piel maravillosa y divina gracias a mamá. Bueno, tengo que agradecerle todo el amor que me ha dado en mi vida, pero también esta piel que tengo. Específicamente clara. Este cabello que tengo una dificultad genética con un cabello muy fino, que se caía, y desde los 11 años estoy haciendo el tratamiento. Y también rejuvenecida, yo estoy con 55 años. Sí. Venimos a presentar hoy el Energy Saint Max, que es un tratamiento nuevo que presentaremos en 2019 en Francia, en París. Bien. Y vamos a hablar de nuestro primer paciente. Es una mujer de más de 50 años que presentaba una piel frágil, cabello alípico, sin vida, lesiones antiguas, es decir... Marcas en la piel. Sí, exactamente, marquitas en la piel, arrugas que no coincidían con la edad cronológica de ella. Y bueno, a través de unos meses pudimos lograr un pelo, un cabello fantástico, lleno de vitalidad, una cara fresca, bajo sus ojeras, que eran muy profundas. Ay, fundamental, claro. Unas ojeras muy, muy profundas, bajo las ojeras, está radiante y lindísima, realmente lindísima. Hemos otro caso de una paciente de 60 y pico de años, con rosácea, con cicatrices de acné, de toda la vida, dijo, chicas, esto es lo último que intento. Eterno. Porque estoy harta de probar tratamientos y de que nada me diera resultado. Cicatrices, tenía un envejecimiento, su rosácea, la mirada que estaba apagada, su cabello que no estaba bien. Entonces, les dibujamos las cicatrices, esa foto es de un mes y medio. Sí. La piel está radiante, luminosa, rozagante, la rosácea, equilibrada, su cabello radiante y luminoso, su cuello, también la mirada se abrió, al pensar los párpados superiores. O sea, que los resultados se ven casi... Esa no puede creer lo que está viviendo. No da para creer lo que está viviendo. Los resultados, claro, los resultados, exacto, los resultados son desde el primer test y se ven de semana en semana la evolución del tratamiento. Eso te da aliciente para seguir el tratamiento, claro. Claro, claro, cuando no ve los resultados enseguida. Y para estar el año que viene mejor que este año. ¡Ay! ¿Ya estamos pensando en el 2019? Sí, señora. Y bueno, queríamos agradecerle todos los comentarios de los pacientes en Instagram y las personas en Instagram y Facebook, que estamos haciendo un nuevo contenido y estamos muy contentos. Y aparte los pacientes del interior que nos escriban para poder rezar nuestros viajes al interior. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Es enfibrana, súper colorida con los hombros al descubierto Esto permite usar corpiños, bien alta, suelta, bien en otros colores por supuesto Y hasta el talle XL real Así que después no me digan que es solo prendas pequeñas Miren que bien que cae Tiene atrás una gotita, un lacito que es para regular la altura del cuello En este caso lo estamos usando con un jean pero la podemos usar con muchas combinaciones Solo venta online y le llega a la puerta de su casa www.favita.com.ar Mis prendas de arriba Música Aquí le damos la bienvenida a Ana Rosati Bueno este programa es muy saludado por el Día de la Madre Felicitaciones por el Día de la Madre Bueno que lindo me quedó esto Sí la verdad Me dijeron estás re joven Yo no sé si por el maquillaje del Mavio Autino o por la ropa Pero me dijeron te queda divino Las dos cosas Si yo le dije al productor recién que linda que estás fallando Que linda No es preciosa la tela, el género es divino Te queda fantástico de verdad Es muy canchero, muy lindo equipo Aparte lo podés hacer después, lo descombinás Y haces el pantalón con otra cosa O la parte de arriba suela O tipo mini vestido Claro Bueno ya dimos todos los tips ¿Vamos a ver la moda? Vamos a ver la moda Vamos a ver Nuestras chicas hoy están vestidas de celestes Sí Ah que bien Me encanta Es tan favorecedor Me encanta Es mi color favorito en el mundo Nos cae muy bien Esta es una chaqueta Es un lino muy delgado Una combinación de lino y algodón Es una tela bifaz Ah que linda esta Con eso cuando vos lo das vuelta Tiene todas unas rayitas ¿La manga? Como la de la manga atrás Claro Ah mirá Y el mismo viene al revés Enrayadito Y cuando lo das vuelta viene el liso Muy lindo Veo que esta chaqueta es para toda la vida Sí Aparte Yo ahora lo puse como para ir a trabajar Con un palazo blanco Pero también se puede usar con un yercito Con un jean Un sol divino En todo momento Son esas prendas multiuso Aparte viste esta etapa del año En que todavía no hace calor, calor Y miráme a mí que me gusta Claro Que necesitas una manga O de pronto hace mucho calor Pero entras y está todo refrigerado Y esta chaqueta viene espectacular Con una musculosa blanca abajo Me encanta Sí Me queda ¿No? Bueno Enteros Este es un mono de modal La estampa es exclusiva de nuestra etiqueta Y también Para usarlo con zapatillas en el verano Para usarlo con un buen collar O un buen par de zapatos Ahora están de moda Viste las fajas Con brillos Tipo Tipo La faja ancha La faja ancha La cintura Y arriba tiene como ¿Qué? Como un saquito de modal Yo siempre hago un saquito de modal ¿Un arcamperito? Está muy canchero Tiene voladitos en los puños Más largo atrás Perdón Más largo adelante Más corto Atrás Este es el famoso saquito Lleva un saquito ¿Viste cuando las mamás Se hacen llevar un saquito? Bueno, acá está ¿Vienen colores? Vienen todos los colores En amarillo, en rojo, en azul, en negro Y del talle muy chiquito o muy grande Ah, fabuloso Para todos los talles Y viene en varias versiones Comodín El famoso saquito comodín Porque viene combinado con gaza Vienen largos combinados con guipiú Ah, qué lindo Así todo en modal Todo en modal Ah, y este es un gol Este, bueno, fue la vedette de la temporada Es un espolverino de red Todo bordado en gine ¿El género ya es así? El género ya es así Ya lo compré Ay, divino No, es un sueño Es divino Fue la publicidad que sacamos en la revista Caras Fue el que usaste vos también Sí, cuando estuve en tu local Que casi me lo pongo de nuevo Pero dije, no, ya lo usé Con este pantalón pijama Que me parece común Y los pantalones pijama Que vienen muchísimo Yo les hice en todos los colores Literalmente Y en todos los talles Desde el más chiquito Hasta el talle 54 ¿Y sabés con qué? También me encantaría Con el short que me regalaste El blanco de jean Que es divino Gracias No, no Es como una reversión De uno que yo tengo El año pasado Por eso te lo regalé El mismo en blanco Me queda muy bien Bueno Comercial Le damos un minuto A las chicas que se cambian Y seguimos ¡Gracias! 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 Bueno Seguimos con Ana Rosati Y todavía tenemos tiempo Para el Día de la Madre ¿Alguna remolona Que dejó la compra Para el último momento? Sí, porque nosotros En el local de Palermo Estamos abiertos A partir de la 1 del mediodía ¡Ah, fantástico! Mañana Mira, no hay excusa No hay excusa Bueno Remera divina Miren qué canchera es Es una remera de modal Tiene los detalles De las mangas De unas argollas En zamak Estas argollas No pasa nada Las pueden poner En lavarropas Ningún problema No van a dañar Ni el lavarropas Ni la remera Ni la remera Y tampoco es el mal dorado Exactamente Muy bien Y es el yorcito Que tanto Ah, este yorcito Este es el que tengo yo Que tiene el largo perfecto ¿Viste? Porque está como unos centímetros Debajo de la cola Te agarra la parte de la pierna Está muy piola Está bien logrado Un pantalón bien logrado Bueno En el caso de Mariela No tiene que tapar nada Imagínense Con esas piernas divinas Pero ¿Viste que el yorcito? Hay que pensarlo Y es un yorcito Que hacemos hasta el año 50 ¿Hasta el 50? Sí, hasta el año 50 Esta es una blusa Súper fresca Es de Fibrana Y tiene una mano Muy particular Es muy suave Y esta combinación De colores Yo la vi muchísimo En Europa Que es el azul Francia Con el colorado El coral Y este amarillo ¿No? Tiene volados en las mangas Al igual que el pantalón Que es como el que tengo puesto yo Ah, que es muy canchero Que es un tensel Ese es blanco Del mío Es un tensel de jean Con volados abajo No es que se descoció Es así Está como los flequitos Es así Claro Claro, muy cómodo Aparte es el nuevo largo Este que viene ahora ¿No? Que nos tenemos que ir acostumbrando Pero que la gente Ya lo está adoptando Nos tenemos que ir acostumbrado Porque el invierno Viene muy corto Sí Que se vea bien el zapato Que se vea la bota Para el invierno ¿No? Bueno Y acá Explosión de color Sí Bueno Este les cuento Que lo eligió Fabi Sí Lo vi en la vidría Y dije bueno Hay que mostrarlo Miren que lindo es Este es un vestido Con bolsillos Es como un remerón largo Que no sabes si es remerón Si es vestido Súper práctico También es modal Para arriba el traje de baño Para la calle Es urbano Es para el fin de semana Lo puedes usar Con un pantalón abajo Con un chupín Un chupín negro Un jean Muy cómodo Vienen otras estampas Este es el talle 1 Viene hasta el talle 3 Que llega hasta el talle 50 Ah, ok El vestido también Comodín Este lo va a tener A todo el mundo Es importante Contar que las estructuras Vienen Viste que no viene La ropa entallada Como es algo Que tengo puesto yo Y todo más bien Cuadrado Cuadrado Recto Es la moda Después a lo mejor Para la próxima Se entalla Pero bueno Y también Va al gusto De la consumidora Hay gente que se siente Más cómoda Con una cosa Que con otra Por más que se use Bueno Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Y bueno Muy feliz día Hasta pronto Bueno, estoy con la doctora Eva Gilman Que volvió No lo puedo creer Yo le extrañaba tanto El doctor Mariano Pornay ¿Cómo les va? Muy bien ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien Bueno, me alegro mucho ¿Espera familia bien? Todo Maravilloso Felicidades para mañana Vida Igual Gracias Bueno Hablamos de esto Bueno, viste que viene fin de año Y nos agarra la urgencia De lo que no hicimos De la sonrisa que no tenemos De la calle que no nos arreglamos ¿O no? ¿No pasa eso? Y sobre todo la estética Porque vienen muchas fotos De fin de año De despedida Y yo con estos dientes ¿No? Así Viene mucho La verdad que sí Estamos a tiempo ¿No? Claro Siempre estamos a tiempo ¿Eh? Sí Bien De emprolijar esa sonrisa De arreglar lo que hay que arreglar O sea, es que muchas veces Nos pasa que viene el paciente Y dice Ay, no Tengo que abrir la boca Les tengo que mostrar Y yo les digo A ver Empecemos de ahora en adelante Qué suerte que llegaste Claro Entonces, ¿por qué es así? No hay que hablar de todo Lo que no hice hasta ahora ¿Ya estamos? Ya estás acá Estás sentado en el Comodísimo Claro Y a partir de ahora Ya cambia todo Se abren una siestita Y empezamos Y empiezan a trabajar Bueno Tenemos casos concretos De gente que hizo esto Fue al consultorio ¿Y qué vamos a ver, Mariano? Tenemos un caso Donde trabajamos los dos En una paciente Con montones de cosas En enfermedad periodontal Que es las encías Muy retraídas Sí Este, un diente Que estaba mal Y hubo que sacarle Y colocar un implante Y poner una corona inmediata Para que no se vaya Con el agujero Con el agujero Donde hicimos Con un plan de tratamiento A donde queremos llegar Para ver Cómo íbamos a hacer Todo el tratamiento Cómo llegan ahí Entonces se hace En una primera etapa Trabajamos juntos Yo coloco el implante Levantamos Hacemos toda la parte De salud Ponemos ya el provisorio Y hacemos la estética Entonces rápidamente Se ve ya La parte estética Lista No, claro Y ahí que tuviste que hacer Y era una boca Bastante complicada La realidad Era una persona Muy alta Con lo cual Como se ven Los dientes eran muy grandes Estaban realmente Era Y estaba Como estaba la encía Muy reabsorbida Era una boca que Si bien tenía Una sonrisa importante Se pasaba Permanentemente Ocultándola Uno de los pedidos Era no perder El tamaño De esos dientes Por la altura Perfecto Así que lo único que hice Fue ponerme manos a la obra Y en una hora y media La boca quedó Totalmente armada Increíble La verdad que Es un cambio Es mucho el cambio Muy notorio Muy La realidad que sí Igual después sigue La parte de La parte de salud Porque si bien Se ve todo terminado Y todo bien Uno es una corona Que la corona Se amalgamó Con toda la estética Y queda igual Pero falta que el implante Se una al hueso Entonces tenemos que esperar La parte definitiva Para hacer la corona definitiva Claro Le quedaron unos dientes Como con presencia ¿Cómo lo tendrían? Claro Es porque lo necesitaban Necesitaban por la altura Entonces necesitaban Y realmente en el prese Notan la deficiencia que había Y los espacios que había Y los desprolijas Que estaba esa sonrisa Bien Bueno Y eso es importante destacar Que siempre hay que ver Como la proporción De la cara Del maxilar De la espalda Para la altura Es fundamental Y lo importante Es aprender a cuidarlos También Y que les vamos enseñando Cómo cuidarlos Y venir a mantenimientos periódicos Tanto de la estética Como de la salud Porque no es Pero me hicieron Un tratamiento periodontal Hace 5 años Hay que venir Cada 6 meses A un control Para ver que toda la boca Este sana Como todas las cosas De la salud Y ya que hablamos De controles No nos olvidemos Que estamos en el mes de octubre Control y prevención Del cáncer de mama Así que si sos mujer O si estás con una mujer Recordá que lo tenés que hacer No sé No necesariamente en octubre Sino hacerlo Durante el año Gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Bueno Les quiero decir también Que el 1 de noviembre Se lleva a cabo La gala solidaria Del hospital Rivadavia Es para recaudar fondos Y la verdad Que es una obra Realmente muy buena Que si ustedes pueden colaborar Pueden comprar la entrada Para participar Y es un Realmente es una obra De beneficencia En este caso Este año Pueden llamar Va a ser en el Hotel Alvear Y pueden llamar Al teléfono Que está en pantalla Para conseguir su entrada Realmente es una obra Que vale la pena I would do anything Just to see The smile Upon your face For your love I would go anywhere El vestuario Es un canal De comunicación A través de ella Mostramos Cómo somos Cómo nos sentimos Nuestros estados De ánimo Y cómo queremos Que nos vean Al cuidar la imagen Aumenta la autoestima Con Andes Líneas aéreas Disfruta de los mejores destinos Al precio más bajo Buenos Aires Córdoba Mendoza Bariloche Iguazú Puerto Madryn Salta Jujuy Tucumán Comodoro Rivadavia Calafate Ushuaia Reserva tu pasaje En andesonline.com Y sorprendete Con nuestras tarifas inteligentes Andes Líneas aéreas Ahora todos Pueden volar Bueno, colecciones de Lerra En Dona Moda Ya están listas Nuestras modelos Y atención A las clientas Mayoristas De Rosario Que el próximo Miércoles 24 De octubre Van a estar allí En esa ciudad De mi querida provincia Con la colección De alto verano Esto va a ser En el hotel Howard Johnson Por supuesto Para más información Se pueden comunicar Con cualquiera De las redes sociales De los chicos De De Lerra Y pueden ver Estas prendas Por ejemplo Divinas Miren que linda Esta blusita Es un amor En color marfil Se acompaña Es el complemento ideal Para este traje En lino Con este pantalón Inspiración pijama De pierna No tan ancha Y la chaqueta Que veíamos recién Que es muy canchera Y el lino Si Se arruga Es así Tiene que ser Y como verán Las rayas También Es uno de los ítems De esta temporada Y aquí La vemos a Cata Con una remera De estas Que tienen cantidad En variedad De colores En talles Y en estampas Que son exclusivas De De Lerra Se lleva En este caso Con un pantalón Corte de jean Color marfil Crudo Estos pantalones Les vuelvo a decir Hay que tener uno Elijan el que mejor Les queda Este es un corte clásico Pegado a la pierna Y largo tradicional Parte de la colección En este caso ya Alto verano De De Lerra ¡Suscríbete! 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 Ay, acá estoy con mi pelo levantado que me queda divino, me dijo bebé. ¿Cómo estás? Porque aparte te veo, estás siempre con el pelo suelto. Siempre tengo el pelo suelto y esta vez me agarró jazmín, ¿no? Alberto me agarró jazmín y me dijo, vení, que en dos minutos me levanto el pelo. Es así, ¿eh? Me encantó. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, feliz día de la mami para mañana. Felicidades. Y le mandamos un beso a Marta. Y yo también, sol de mami. A Martita que es la mejor mamá del mundo. La mejor mamá del mundo, sí. Y a mi suegra también. Podemos competir con la mía, que también es la mejor del mundo. Ah, sí. Pero bueno. Viste, muy bien. Qué suerte que tenemos, ¿no? Bueno, ¿vamos a los cambios? Vamos a los cambios. Sí, se animó Gaby. Un cambio rotundo. Ajá. Muy rotundo. Ah, mira. Vamos a ver cómo estaba Gaby. A ver. Bueno, Gaby tiene el pelo eterno, ¿viste, Albert? Sí, sí. Largo. Está bueno igual, ¿no? Me gusta cómo le queda. Sí. Y además es bueno el pelo. Buena calidad de pelo. Tal vez un poquito aplastadito en la parte alta. Ah, bueno. Eso en cuanto a la forma. Sí. Sí, sí. Y lo interesante es que tiene ganas de cambiar. Que ya está aburrida. Así que la veo más que con un pelo corto, Albert, como para que se acostumbre también con una melena tocando los hombros. Algo un poco más jugado. Un poquito más arriba. Sí. Apenas flotando ahí. Sí. Apenas. Pero, ¿por qué? No sé, lo veo más brillante. Lo veo como que necesita algo que la levante. Está bueno eso. Si se animara a una melena, como vos decís, a la altura del hombro, que flote por ahí y que quede un color, no sé. Tal vez más dentro de los dorados o un cobre más claro. Eso sería bueno. Claro, un cobre quizás con puntas más doradas. Me gusta. Que no estaría mal. Se lo proponemos. Es sencillo, es elegante. Sí, sí, sí. No hay ninguna locura, pero es muy diferente. Claro, es muy distinto. Me gusta, ¿eh? Proponéselo. A ver qué pasa. ¡Ah, pero bueno! Mirá, Gany, es otra persona. Mostrá la nuca, Gany. Mirán, qué linda. Ah, me encanté. Me encanté el color. Mucha onda, ¿eh? Mucha onda. ¿Te ves linda? Ella dice, sí, me encantó. Bueno, vamos por partes, dijo Jack el destripador. Hicieron de todo acá, baby. Hicimos de todo. Hicimos un corte súper geométrico, pero si ves, dejamos mechas, algunas más largas, unas más cortas, no entero, digamos, no parejo. Estuvo Mariana trabajando así, mucho pelo, así que estuvimos creando esta imagen que está buenísima. Dejamos como un jopo largo como para que lo despegue un poco de arriba también y que juegue con esto de dejarlo más hondeado y lacio. Le cambiamos la raya, la tenía en medio, ahora de costado, ¿no? Te cambia totalmente la cara. Y el color, Alberto, buenísimo. El color, creo que no da la impresión que fuera de ella. Parece su color. O sea, como que es propio, no el otro. Y queda muy bien con la piel. Exactamente. No, fantástico, me encanta. Sí, el color es como estuvo Jessy trabajando con el color. Sí, es como, puedes llevar distintas versiones, obviamente, pero creo que para esto necesitaba algo súper definido y es uno de los colores de esta temporada también. Albert, que estamos trabajando mucho. Sí, sí, que tiene un toque de pelirrojo, pero a la vez es más fuerte, es más violento, más naranja. Muy lindo. Es muy lindo. Bueno, te quedó una cabeza con mucha personalidad, ¿no? O sea, antes no le quedaba mal porque tenía muy buen pelo. No, no, tal cual, sí. Sí, ¿no? Sí. Pero había muchas de esas cabezas, ¿o no? Sí, divino el cambio. Me gusta, me gusta mucho. No, y aparte ya lo lleva bien. Contame, ¿habías tenido el cabello más corto antes? No, en la primera vez. Ah, estás debutando. Bueno, qué bien. Todo mi vida con pelo largo, así que en la primera vez. Bueno, disfrútalo. Bueno, muchas gracias. Te quedan muy lindos, la verdad me gusta mucho. Gracias, bebé. No, gracias a vos. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos auspicio a auspicio. A ver. Estamos acá con la segunda parte de la colección de Rafael Garofalo. Blanco puro, ¿eh? Es casi un alto verano. Y miren qué interesantes estas tres piezas, ¿eh? Tenemos una camisa larga en algodón bordado, en broderí, con las mangas lisas. Esta camisa le podemos dar, pero, un sinfín de usos. En este caso, sobre una musculosa blanca. Y con estos pantalones comodísimos, de lino, que simulan ser un pantalón pijama arriba, la pierna derecha. Uno de estos pantalones eternos y que nos remiten casi automáticamente a las vacaciones, ¿eh? Un lindo pantalón para ir a la playa. Me encantó. Lindo equipo, pero muy usable, muy combinable las tres piezas. Y le tenemos a Kari, un poco más elegante, con un blusón en blanco. Y fíjense los detalles, ¿eh? Tiene todo el bordado y con flecos en las mangas. Es un blusón de manga amplia, de silueta así recta que cae al costado del cuerpo, un poquito más larga detrás. Y, en este caso, con un pantalón en crepe, de corte clásico, de pierna un poco más amplia. Un pantalón eterno, de estos que no se arrugan, que uno los mete en el bolso, en la valija, y que están siempre impecables. Y el blusón, bueno, se pueden cansar de usarlos. Esto es solo parte de la colección de Rafael Garofalo, que, como ustedes saben, es muy extensa. ¡Suscríbete al canal! La doctora Sandra, Liz, y tanto mostrar prendas de alto verano. Alto verano, yo digo, ¡ay! ¿Y la panza para el alto verano? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien? Hola, Fabi. Bueno, son una de esas cosas que aborrecemos las mujeres, tener el rollito, ¿no? Sí, y vos sabés, Fabi, que es una zona que es tan sensible en la mujer. Porque muchas veces podemos tolerar varias zonas del cuervo, pero el abdomen es una zona que siempre nos mortifica. Sí, mortifica. Pero bueno, lo bueno es que hay soluciones, ¿no? Totalmente, y ahora te vengo a contar un poquito de qué podemos hacer. El abdomen en la mujer tiene dos etapas, tiene dos momentos. Después del embarazo, que queda un poquito de flaxidez, un poquito de adiposidad, de estrías, para volver luego un persaltum a los 45. Ajá. Y ahí es donde viene el problema, porque si no lo tratamos, Fabi, viene para quedarse. Y se queda. Sí. Hasta los 60. Se queda y se instala. Se queda y se instala. Entonces tenemos que tratarlo. Hay tres formas de presentación en el abdomen de la mujer después del cambio hormonal o cerca del cambio hormonal. La primera, y es el top 10, es me creció el estómago de abajo del busto. Me sale desde acá, nunca tuve. Desde arriba del ombligo, digamos, desde acá. Sí, debajo del busto me dicen me salió, nunca tuve esto. Y genera mucho enojo ese formato de abdomen. Ok. Esa es una. Sí. La segunda es el delantal. Debajo del ombligo. Debajo del ombligo se forma un abdomen que es laxo, que es redondeado. Que cae. Que tiene una forma de pera que cae y hace esa formita de delantal que genera un pliegue. Y tiene que ver también mucho con subidas y bajadas de peso. Ah, ok. Entonces ahí hay adiposidad y tejido laxo. Hay laxitud. Sí, laxidez, así con globuloso. Bien. Flaccidez, globuloso, tal cual. ¿Y la tercera? La tercera es la mujer que perdió la cintura. Derecha. Se puso derechita, que es la pancita de coinor, que me dice, ay, doctora, soy un coinor. ¿Me la derita? Me la derito, estoy derechita y a veces que se extiende hacia los flancos. El flotador, que ese también lo tienen los varones, que es motivo de consulta, si no el más frecuente del paciente varón. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para que esto se pueda mejorar o reducir o estar más prolijo, digamos? Tiene manera de tratarse, pero es importante comprender que esto es una consulta médico-estética. Ok. ¿Por qué? Porque en el abdomen podemos encontrarnos no solo con la adiposidad localizada, sino que pueden haber hernias, diastasis de los rectos, puede haber un agrandamiento del hígado, un aumento del volumen del útero. Hay que palpar al paciente. Bien. Me pasa más de una vez que vienen con tratamientos hechos en otros lugares, no mejoré. Y no, ese abdomen era quirúrgico. Ok. Había una hernia, una diastasis o había que consultar al ginecólogo. Por eso es importante que el tratamiento en el abdomen tenga una evaluación médica primero. Bien. Lo segundo, Fabio, a tener en cuenta es que un tratamiento en el abdomen requiere una conducta nutricional prolija. Ok. Tenemos que tener una buena alimentación y actividad física, caminar, tomar agua, frutas, vegetales. O sea que hay que abordarlo por varios lugares. El abdomen solo con tratamiento es más difícil. Claro. Exactamente. Ahora, ¿cómo tratamos la adiposidad en el abdomen? Cuando el abdomen es voluminoso, es grande, cool sculpting, realmente es el tratamiento de elección. Cool sculpting hay uno solo. Sí. Hay muchas copias en el mercado, prestar atención, porque este resultado así de parejo ordenado, prolijo, un abdomen que conserva sus curvas, solo lo puede lograr una tecnología como cool sculpting en una única sesión. Los pacientes del interior felices. Totalmente. Porque vienen en una hora o dos y se vuelven con el tratamiento hecho en casa. Se van al shopping que está en frente y después ya está. Se vuelven a casa y llegamos bien al verano. Sí. Bueno. Bueno, gracias Sandra por estar con nosotros. Gracias a vos, Fabi. ¡Suscríbete al canal! Segunda parte de la colección de Delerra. Ya la vemos a nuestra modelo. Miren qué lindo top blusa, podemos decir, en crudo ribeteado negro. Esta es una combinación que no falla, con este gran volado que tapa el busto, pero es más largo atrás, estiliza la silueta. Viene, en este caso, con un pantalón, un clásico legging negro. Y acuérdense a todas las clientas mayoristas de Rosario que el próximo miércoles, el 24 de octubre, Delerra va a presentar su colección de Delerra va a presentar su colección de alto verano en el Hotel Howard Johnson. Por supuesto, si quieren llamar y consultar los detalles, en el showroom siempre los atienden las chicas y si no, en todas las redes sociales va a estar la información. Y para las amantes del negro, entre las que me incluyo, miren lo que es este mono, estas prendas que te salvan siempre. Miren qué lindo es, con esta manga romántica, un lindo escote, bolsillo. Es una silueta fácil, no le tengan miedo al mono, no le tengan miedo al entero porque estiliza muchísimo. Y en este caso tiene una pierna ancha, un poco más corta hacia el tobillo. Y es realmente una prenda muy sentadora y lo mejor, no hay que pensar con qué la combinamos. Divino, divino este mono, realmente muy lindo, de la colección de Delerra. Ya estamos en Alto Verano. ¡Suscríbete al canal! 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 También bordado, en tul bordado, muy lindo y con un largo justo a la rodilla. Canchero, cómodo y los llevo con estos zapatos unos estiletos de tozone que son un fuego. Miren qué lindos son. La punta es de gró de seda. Divinos, muy lindos. Y me cambié las joyas, me puse unos anillos porque hoy no presenté nada con brillantes. Así que elegí esta flor fabulosa con brillantes negros y blancos. Y este otro anillo que también es precioso, más pequeño, para que elijan por si todavía no le compraron el regalo mamá. Pueden quedar realmente muy bien. Bueno, me acompañan, me están esperando. ¿De qué te reís, Clotty? ¿Por qué no? No, mira, mira, Tito, qué lindo le quedaría. ¿No le quedaría precioso? ¿No le quedaría divino? Buenísimo. Sí, sí, gracias Marcela también. Claro. Bueno, ¿cómo andan bien? Por eso me da ahí, porque me pareció una muy buena idea. Una muy buena idea. Muy bien, muy elegante, divina. Bueno. Un vestido ideal para una mamá de 15, para egresar. Hay fiestas de egresadas que son. No, y aparte un evento cualquiera. Estás divina, una gala. Absolutamente. Con la gala del Hospital Rivadavia el primer día de noviembre. Bueno, cómo no, cómo no. Pero bueno, ahora las egresadas acá en Capital son como más tranquis. En el interior, sí, claro que sí. Fiestas así, muy, muy importantes. En el hombre también. En el hombre también. En el hombre también. Vienen a buscar propuestas muy especiales. Yo sabía que Tito no se iba a quedar atrás. No, no. Obviamente. Y ya tenemos, hoy empezamos como siempre, como tenemos muchos hombres. Muchos hombres. Hoy es una noche diferente. Ay, qué bueno. Hoy voy a homenajear a mis clientes. A ver, a los varones. Y estoy presentando una prenda que hace dos años que no la presento, que es un clásico jaquete. ¿Se sigue usando el jaquete? Poco. Sí, pero... Para mí es una prenda muy elegante. Hay familias muy tradicionales que lo usan. Lo usan toda la familia, el novio, los padrinos, los hermanos. Es cierto. Acá está presentado de una manera bien clásica. Chaqueta y chaleco negro, pantalón rayado, zapatos de charol. Muy bien hecho. Pero bien arriba, a pesar de ser la prenda tan clásica, normalmente se ve mucha gente muy mal vestida. Sí. Porque hay que trabajar muy bien los largos, las aberturas del chaleco. Las patas de charol. Exactamente. Acá lo vemos con un corte moderno. Corte más achupinado. Y bueno, esto lo hacemos a elección del cliente. Por supuesto. Y aparte, bueno, hombres bajos también lo pueden usar, a pesar que no beneficia, haciéndolo a medida, como corresponde. Con las proporciones. Por eso hay que trabajar muy bien con las alturas. Claro. A ti se van a encontrar el mejor jaquete y el mejor asesoramiento. Bueno, ¿quién es este señor? Un señor, un señor que es un papá de 15 real, Claudio. Fue hace, la fiesta hace muy poco. Orgulloso papá de 15. Un orgulloso papá de 15. Espectacular. Un smoking en un brocato francés. Una solapita en punta. Toda envivada, ¿no? Un corbatón, sí, un chaleco envivado, haciendo juegos con la solapa. Corbatón importante. Bueno, todos los detalles que hacen al conjunto. Un zapato de charol completa el conjunto. Un papá realmente moderno. ¿Los zapatos también son ellos? Sobrio, distinguido, todo, todo, como siempre. Y me olvidé de traerte unos diseños de zapatos nuevos que te morís. El que lo ve se muere, sí. Espectacular. Pero bueno, son cosas muy artesanales, muy hechas a pedido del cliente. Como vamos a ver ahora, acá tenemos el hermano de la quinceañera. Me estás mintiendo. No, 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 el hermano de la quinceañera. Hola, hermano. Sí, que me vino con la foto de una presentación. En Milán, colección 2019. Quiero esto, dijo. Quiero esto, pero tal cual. No podíamos cambiar un detalle. Yo no quería hacerlo, pero quería, era el gusto. Te doblegaron. Y se hizo y quedó realmente espectacular. Es un trabajo sumamente artesanal. Con ese largo que vamos a ver ahora y sin media, así. Sí, exactamente. Y con los detalles, y aparte con la misma tela, yo es una tela que tengo hace rato y que recién ahora la han presentado en Milán. Bueno, un conjunto que realmente el que lo ve queda fascinado. Es algo realmente muy artesanal. Apropiado para un muchacho personal. Ideal para alguien muy joven. Te decía, egresados que me han venido con propuestas así, muy arriba, muy elegantes. Claro. Mirá, bueno, acá tenemos otro señor. ¿Quién es? Contame. Acá ya estamos en la segunda pasada. Hemos hecho un avance importante acá. No sabía que ya venía. Ah, pero mirá. Acá vemos al señor Sergio, Sergio Escudero. Jugador de fútbol, con una trayectoria muy importante. ¡Pero bienvenido, Sergio! Con una trayectoria muy importante, así como su altura, ¿no? 1'95. 1'95. Un gran jugador de fútbol que jugó en mi equipo. ¿De qué equipo? Jugó en independiente entre ellos. Un conjunto en un brocato francés, todo completo. Espera, espera. Con su calzado de charol. Bueno, un conjunto bien arriba, como él quería, bien moderno, el saquito bien corto. Bueno, en matices, ¿sabes qué vestimos? Varones de todas las alturas, de todos los pesos. Y el que pasa por matices tiene que lucir impecable. Bueno, así como lo estamos viendo a Sergio. ¿En qué equipo está ahora, Sergio? Ahora ya está el vino del exterior y ahora está en español. No, no, ahora está en español. No, no, ahora está en español. Pero tiene una trayectoria muy importante. Lo podemos comprar. Una trayectoria muy importante. Bueno, y aquí está la quinceañera. Bueno, acá está la quinceañera. Claro. Acá está la quinceañera que va a mostrar su vestido, porque Maite Moreno es una quinceañera real. Y que hace muy poquito tuvo su fiesta de 15. El vestido que usó y que yo le hice, lo va a mostrar en la próxima pasada. Este es un vestido más para la segunda parte de la fiesta. Está con zapatillas para bailar. Si bien las zapatillas están absolutamente bordadas a mano, o sea que es con mucho trabajo. Sí, pero yo se bajó de los tacos. Claro, totalmente. Y con un corte similar al que vos tenés, pero más... Más camiseta. Más camiseta, exactamente. Bueno, ¿le damos un minuto para que se cambien? Sí, vamos. Más camiseta. Bueno, y ahora la vamos a ver a Maite con el vestido, en serio, con el que entró, ¿no? Con el vestido de su fiesta, con el que entró, con el que disfrutó, con el que me contó que se sintió re cómoda. Me mandó unas fotos hermosísimas. Así que tener la oportunidad de volver a usarla está buenísima. Es una quinceañera real. Es su vestido el que eligió... Usado, pisado, todo lo que... Baitado. Claro, claro. Y está, la verdad que está muy bien. Con la falda de tablones, canchero, con bolsillos. Que no le pregunté si los usó o no para algo, pero bueno. Estaban. Estaban, formaban parte del diseño. Y toda la parte de arriba de encaje. Todo tu bordado, encaje, formando la transparencia arriba. Y cuando Maite gire un poquito para mostrar la espalda, también en la espalda... Vamos a ver qué sigue. Con la transparencia. Claro, ahí está. El vestido de Maite es como siempre los entrego, que los entrego con ojalillos y botones... De verdad. 50, 50, que no los abotonamos todos ahora porque no teníamos tiempo. Pero bueno, pero un vestido que disfrutó mucho de las pruebas, disfrutó de su elección. ¿Qué tiempo te lleva de la confección de este vestido, Maite? De Don Clotty, perdón. Dos meses. Si hay que bordarlo a mano, por lo menos dos meses. O sea, hay bordados que son con mucho tiempo. Bueno, acá lo que vemos es virtual. Este señor no puede estar acá porque está en su fiesta de 15. En este momento está disfrutando de la fiesta de 15 de su hija. Yo le quiero agradecer su presencia acá hoy. Bueno, obviamente sabe que este programa es grabado. Un smoking impecable en un brocato francés. Un dibujo chiquitito. Una solapa redonda sumamente moderna. Un chaleco cruzado sumamente moderno, importante. El zapato de charol. Un papá muy joven. Pero mirá qué cantito. Muy elegante. Espectacular, sin duda. Bueno. Le agradecemos que esté acá. Y le agradecemos que esté acá. Tanto a él. Las mujeres diríamos que hace 48 horas antes. Y está disfrutando para participar. Está disfrutando del momento. Está disfrutando para participar. Y acá, ahí van con otra prenda nueva, de la nueva colección. Un smoking realmente impactante, con una solapa. Parece glitter. ¿Cómo? Parece glitter. El brillito, ¿no? Exacto. Bueno, realmente muy, muy elegante. Nueva colección. Bueno, y acá lo más importante que le brindamos a la gente es asesoramiento, que para los momentos que me vienen a visitar son fundamentales. Es fundamental el accesorio que viste, el smoking o el traje. Sin ellos no hay nada. Claro, porque a lo mejor tenés un equipo divino y le rajen el zapato. Totalmente. O en el moño, o en el corbatón. O se está mal asesorado en cuanto al tipo de accesorio que debe usar un papá, un novio. Siempre partimos del novio, seguimos con los padrinos y después con los hermanos y los cortejos. En este caso, prácticamente, bueno, le quiero agradecer a mis clientes y amigos que hoy le estoy realmente brindando un homenaje. Sí, a Maite también. Al papá, que le acompañó. Y aparte, quiero decir que también los he vestido para la boda hace 10 años, 15 años. Pero mirá, son clientes consuetudinarios. Así es, así es, así que les agradezco muchísimo. Bueno, brindemos por eso y por todos los momentos felices que tienen que ver con una quinceañera, una boda, un aniversario, un cumpleaños. Estamos brindando con un espumante de Santa Julia Rosé, que es tremendo, es riquísimo. Y bueno, saludamos a todas las mamás en su día, mañana, que lo pasen muy feliz. Las mamás que nos trajeron al mundo, a ellas les tenemos que estar agradecidos por nuestra vida. Y si no la tenemos, recordarla con mucho cariño. Gracias a todos ustedes. Gracias, chicos. Bueno, Unión de Santa Fe, ¿cómo lo ves? Bien, mira, le conseguí un jugador. Somos testigos del... A Colón no, a Unión. Bueno, felicidades a ustedes y a todos ustedes en su casa. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de tantos años y con tanto cariño. Chau. ¡Gracias! ¡Suscríbete!